¡Ganadas por tercera vez en Madrid! ¡Don Madrid! Y ahora vamos a ver, amigas y amigos, Madrid, España, el mejor freestyle del mundo. ¡Vamos a ver cómo empuja Madrid a todos los paqueles! Con ese arranque clásico esta noche, con el... ¡Oleman Perfetto! ¡Adi Udú! 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 ¡Quiere ganar! ¡Quiere ganar! ¡360! ¡Toma! ¡Pranchadito el 360 de Don Patés! ¡No le hace falta olvidar nada porque plancha a la perfección! ¡Y hoy vamos a ver con él que está absolutamente avanzado! ¡No va a ser! ¡Special! ¡Special Freed! ¡Special Freed! ¡Vamos a ver si mira en Life Freed! ¡Vamos a ver si mira en Life Freed! Atentos! 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 menus! Fasten!! drama, drama, drama NBC! ¡Bol! 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 ¡Cremendo! 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 ¡Por! ¡Día histórico en Madrid con Danilo! ¡Cremendo! 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 ¡Folvia, folvia o f starred! ¡Folvia, folvia o faphoniques! ¡N еврев Tamas es, vamos a ver que parece que estamos pidiendo la presencia Balta Roida no tirando los trucos. ¡Buena suerte! ¡Van a suerte!